Música Elegí mi área técnica justamente por dos razones. La primera razón es porque no existen muchas mujeres dentro de esta carrera. Y la segunda porque es una carrera futura, una carrera que tendrá muchas plazas de trabajo. Lo que me inspiró a seguir mi carrera técnica es demostrarme y demostrar a la gente que las mujeres también podemos seguir una carrera técnica, que no es una carrera de hombres y que podemos hacerlo. Música La temática de interés dentro de mi carrera informática es el hecho de la programación, el hecho de crear algo a base de hipótesis. Música Haré la diferencia dentro de mi carrera esforzándome y dando lo mejor de mí para demostrar que es una carrera que puedo sacarla adelante. Música Mis logros profesionales dentro de mi carrera es graduarme como ingeniera en informática y posesionarme como una gran programadora. Música Si pudiera darme un consejo a mí misma del pasado es que se aviente, que luche y que persiga ese sueño de ser una ingeniera en informática. Música Es importante que más mujeres se animen por seguir esta carrera técnica justamente para dar razón de que las mujeres somos capaces de seguir una carrera técnica, no solamente los hombres, nosotros somos muy capaces de sacar adelante. Música Y a romper la mentalidad de que estas carreras solo son para hombres, nosotros las mujeres también podemos. ¿Podemos hacerlo bien? Música 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 Música